Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búsquenos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Oye, en Puerto Rico gana siempre que nos llegue información importante, donde nosotros y ustedes, el pueblo, pueden ayudar. Nosotros siempre vamos a dar la mano para que, de cualquier forma que se pueda, podrá ayudar a esta familia. Como es el caso de Sara García, que es una señora de 70 años que padece de hígado, cirrosis hepática, etapa 4. Paciente de diabetes mellitus, dependiente de insulina, entre otras condiciones de salud. Sus condiciones siguen avanzando y su salud está bien comprometida. Su familia busca darle calidad de vida, pero el impacto económico es muy fuerte. Su familia ha realizado actividades, ventas, pero no es suficiente. Piden la cooperación del pueblo para poder cubrir los gastos médicos. Pueden donar vía TH móvil al 939-475-7934. A ustedes les pedimos que por Sara García, que está padeciendo estas condiciones, lo que puedan donar, un pesito, dos pesitos, diez pesitos, al 939-475-7934. Siempre buscamos ayudar y de la forma que ustedes pueden, también nos están dando una mano. Esto es Puerto Rico gana, vamos por una pausa. Quédate ahí, que viene el Tarencho por ahí. Quédate ahí, que viene el Tarencho por ahí.